Muy buenas. El presente video tiene carácter académico. Soy Rodolfo Javier Sedeño Álvarez, estudiante de la carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Laica Loyal Faro de Mandaví. Este video está enfocado a la materia de metodología de la investigación con el tema Trabajo de Campo en el Estudio Etnográfico de la Metodología de la Investigación. A continuación, se puede observar que este está presente, está dividida en tres partes. El primero, dónde y cómo se investiga. En el segundo punto, veremos un ejemplo de investigación. Y en el tercer punto, los conceptos claves, el perjuicio y el estereotipo y discriminación. ¿Dónde y cómo investigar? La realidad es rica en espacios y situaciones sobre las que se pueden formular interrogantes. En consecuencia, todos los escenarios en los que puede desplegarse tu curiosidad investigativa son muchos. Podemos mencionarte algunos de ellos. En espacios propios, en estos casos, se produce cierta ambigüedad. También tenemos, existen espacios cerrados, cuyos actores son muy susceptibles a la presencia de extraños. También debemos mencionar los espacios abiertos, que son los que responden a la dimensión de lo público. Barriadas, ferias, paseos, mercados. Y finalmente, espacios institucionalizados, con reglas específicas que ayudarán a una mejor armonía. El trabajo de campo y la mirada extranjera. El trabajo de campo es un elemento distintivo de la investigación en ciencias sociales. Unas páginas atrás se mencionaba la observación participante, así como la importancia del vínculo que debe establecerse entre el investigador y los miembros de la comunidad investigada. También destacamos que las diversas formas de recabar información, de lograr conocimientos a través de los relatos de los actores, cuyos puntos de vista debemos captar y respetar. Además, el trabajo de campo se entreteje sobre dos ejes que funcionan simultáneamente. Por un lado, la sensación del investigador ante aquello que no es habitual, es decir, su sensación de extrañeza. Por otro, la necesidad de establecer vínculos, lazos que permitan generar confianza con los interrogantes de la comunidad que serán informantes. Para familiarizarse con el conjunto del territorio y sus prácticas habituales. El equilibrio entre la mirada extranjera y la familiaridad que debe lograrse permite establecer una distancia óptima en el estudio etnográfico. Los estudios, perdón, los recursos materiales y conceptuales del investigador. Pronto se comenzará a investigar. Los distintos pasos de esta tarea serán realizados en pequeños grupos que deben nombrar un coordinador. El mismo deberá ser elegido por los integrantes del grupo y el profesor les indicará cuáles son las funciones que debe cumplir, así como las responsabilidades de todos y cada uno de los participantes. Se les recomienda tener en sus cuadernos, denotaciones y lapiceros que funcionen bien. Algunos recursos tecnológicos son de mucha utilidad. Un grabador, una cámara fotográfica, si es posible una videograbadora, para registrar lo que les llame la atención. Es recomendable que estos elementos recién aparezcan en escena cuando haya establecido una buena relación con sus entrevistados, a los que habrá explicado desde el principio el propósito de su trabajo. Al finalizar el mismo deberán redactar un informe final, para lo cual necesitarán una PC y una impresora. También es importante grabar, tomar fotografías o filmar, porque deberán obtener previamente el permiso de los entrevistados. Y no harán nada de eso si no se les permite, obviamente. Cuando finalice su intervención de la misma, tienen derecho a conocerla, especialmente sus conclusiones. Algunas indicaciones sobre el informe de la investigación. El propósito de esta, valga la redundancia, es informar, es decir, comunicar a los demás qué no habíamos propuesto, qué hicimos para obtener una respuesta y qué cosas nos quedaron en claro de la cuestión que nos preocupaba. Se trata de una puesta en común, parte del diálogo que debemos sostener con otros, interesados por las mismas cuestiones. El mismo queda sujeto a la crítica de los demás, que tal vez aprendan algo de lo nuestro y seguramente tendrán algunas observaciones que realizar a lo que hemos dicho. Una aclaración crítica no es mala, siempre que se haga con una intención constructiva y como cuatro ojos ven mejor que dos, la mirada de los otros siempre puede enriquecernos. Además, para la elaboración del informe de investigación se deben de tener en cuenta partes fundamentales, como las preguntas que nos planteamos al inicio, el cuerpo del mismo, formular conclusiones, un apéndice. Al final del trabajo se pondrán las bibliografías consultadas. Siguiendo con el punto número dos, un ejemplo de investigación. El que se le ocurrió al autor del libro, Metodología de la Investigación. Una pregunta inicial y varias complementarias. La pregunta que nos formulamos inicialmente es ¿Por qué los estudiantes de un aula tienen apodos? Y desde allí podemos elaborar una serie de preguntas complementarias. Nuestra unidad de análisis. De esta manera, podemos decir que nuestra unidad de análisis son todos nuestros compañeros que tengan apodos y la muestra estará dada por todos aquellos compañeros con los que hablemos en el curso. ¿Cómo podemos apreciar una primera pregunta dispara un conjunto de interrogantes que nos van configurando el empleo de una primera técnica para extraer información? Hablar con los estudiantes que tienen apodos, escucharlos e incluso ensayar una entrevista muy general, abierta, que será de utilidad para diseñar otra en profundidad. Cuando ya tengamos identificado cuál es exactamente el problema, la cuestión que se desea abordar en la investigación. También tenemos el diseño y tipo de investigación. Este es el diseño de nuestra investigación respecto al tipo de acuerdo a lo que dijimos. En el capítulo 1, podríamos encuadrarla como una investigación descriptiva e interpretativa. La descriptiva es la que se da en tanto cuenta de un campo que ya fue estudiado en el pasado y puede establecer relaciones o vínculos entre los elementos que se ponen en juego, pudiendo establecer las bases mínimas de algún tipo de sistematicidad en el fenómeno analizado. En tanto, la interpretativa, ya que lo que hacemos es interpretar los datos que obtenemos a través de las técnicas seleccionadas y de nuestra observación de espacios sociales en donde se produce el fenómeno investigado. Una precisión semántica. Para avanzar en el análisis sobre todo. ¿Por qué los estudiantes en el aula tienen apodos? Lo primero que tenemos que hacer es intentar definir qué es un apodo. Según wordreference.com, es un nombre que suele darse a otra persona en institución del propio, normalmente tomando de sus peculiaridades físicas o de alguna otra circunstancia. Recordar para poder investigar. Claramente nuestro acercamiento realizó una selección en la medida que nuestro estudiado se evoca al grupo de varones y no indica, indaga a las mujeres que forman parte del grupo. Los apodos y su porqué. Ahora bien, después de las entrevistas abiertas conocemos los apodos. El cabezón, el naricón, el negro, el gordo, el enano, entre otros. Cada uno de ellos destaca un rasgo específico de cada estudiante al que supuestamente lo distingue de las almas. Se toma esa particularidad para nombrarlo como un todo. Por lo tanto, el apodo simplifica la complejidad de una persona que la queda reducida a un rasgo físico. El apodo negro y un replanteo de nuestra investigación. De este conjunto de entrevistas se pretende un elemento sobresaliente. El apodo negro queda asociado a otro significado con el que se relaciona por fuera del vínculo en el aula. Veamos que negro es un apodo con esa peculiaridad. Nos preguntamos si estos elementos asociados son asignados exclusivamente al individuo que lleva el mote o en realidad cualquier sujeto de test más oscura carga estos valores negativos asociados en el apodo. Por último, en el punto 3, conceptos claves sobre perjuicio a estereotipo y discriminación. El perjuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre una cosa de forma anticipada, es decir, antes de tiempo. Implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de una persona o situación antes de terminar, preponderancia de la evidencia o elaboración de un juicio sin antes tener una experiencia directa o real. el perjuicio... el perjuicio... el perjuicio... perdón, el... perdón, aquí era la... el estereotipo... los estereotipos son conceptos de un grupo, lo que piensan sus integrantes de otro o de otro. Su existencia lleva necesariamente implícito su consenso a través de la simplificación y generalización. Nos permite organizar de una forma específica la información del mundo que nos rodea. Sirven para establecer marcos de referencia y son una forma de orientar nuestras percepciones. El estereotipo funciona a modo de uso de un sistema cognitivo selectivo que organiza nuestro pensamiento. Y por último, la discriminación... es una acción que trata a la gente de manera menos favorable debido a su pertenencia a un grupo específico. Entre los motivos de discriminación se intuye el color, la etnia, la nacionalidad, el idioma, género, la religión, la discapacidad... La discapacidad, la religión, entre otras. Discriminar es un principio en una acción negativa. Discriminar puede ser elegir y preferir separar. No obstante, en su aceptación más coloquial, el término discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o segregación catenta contra la vida. Esto ha sido todo lo que le he podido presentar de manera resumida sobre el método de la etnografía, sobre el trabajo de campo, perdón, es el último capítulo que hemos visto en la asignatura para la culminación de este libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!